El 13 de octubre del presente mes y año se firma un acta de cooperación interinstitucional que se celebra entre el Consejo Nacional de Protección de Derechos del Cantón Logroño y la Defensoría Pública de Morona, Santiago. Este acta tiene como atribuciones la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. El Consejo de Derechos del Cantón Logroño coordinará con las entidades, así como con las redes interinstitucionales especializadas en protección de derechos. A continuación, palabras de los cooperantes interinstitucionales. Muchísimas gracias para mí, como representante de la Defensoría Pública de Morona, Santiago. Es realmente un gusto poder firmar este acta de cooperación interinstitucional con el Cantón Logroño, con la finalidad de poder llegar con nuestra atención y servicios hasta este cantón y permitir que las personas tengan un mayor acceso a la justicia de manera completamente gratuita. Estamos realizando un acta de cooperación interinstitucional entre el Consejo de la Protección de Derechos del Logroño y la Defensoría Pública de Morona, Santiago, con el objetivo de brindar un mayor servicio y acceso de la población a lo que son los servicios legales que brinda de la Defensoría Pública para evitar la impunidad en diferentes casos que se han presentado, que muchas de las veces llega hasta nuestras oficinas y se queda en eso, en papeles. Entonces, con la asesoría de la abogada de la Defensoría Pública, vamos a tratar de que los casos se ejecuten, se llegue a acuerdos, se llegue a los procesos legales respectivos en este caso. ¿Este acta de convenio es la primera vez que se realiza o ya existían procesos anteriores aquí? No, es la primera vez que estamos nosotros de la parte del Consejo de Protección de Derechos haciendo esta articulación interinstitucional. Nosotros, si bien dentro de uno de nuestros objetivos que nos da la misma COTAD es hacer la articulación interinstitucional con diferentes entidades en protección de derechos, empezamos en esta parte con la Defensoría y queremos seguir trabajando de acuerdo a lo que nos resulte como hoy en este caso sería el recibiento de la población o la necesidad que la población vaya generando. ¿Esto implica a toda la población del Cantón Logroño? A toda la población del Cantón Logroño. Si bien nosotros como Protección de Derechos asumimos ya los cinco grupos de atención prioritaria que son niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, madres embarazadas, en este caso tampoco podemos obviar el caso lo que es GLBTI, lo que es mujeres, hombres, la Protección de Derechos incluye dentro del Cantón todo el grupo, no podemos excluir a nadie, más bien el proceso es un proceso incluyente de toda la población. ¿Nos podría indicar dónde y qué horario tendría este servicio? Ya, se va a hacer dos veces al mes, serían los viernes, vamos a empezar esta semana con el viernes 16 y tenemos para octubre, viernes 30. Va a ser en las oficinas del Consejo de Protección de Derechos a partir de las 8 de la mañana, durante todo el día, es una jornada de 8 horas laborales. El día de hoy se ha procedido la suscripción de un acuerdo de cooperación entre las dos instituciones, un acuerdo que significa la promoción, la educación, la capacitación, el intercambio de información relativo a la protección y la promoción de los derechos a los víctimas y todos los procedimientos a seguir cuando incurre un proceso delictivo en otras sociedades. Es por eso es que el gobierno autónomo descentralizado, liderado por esta autoridad y en coordinación con la Defensión Pública, hoy se suscribió a un acuerdo de cooperación que deja sentado un procedente importante para la sociedad del Cantón Logroño, de manera que la Defensoría Pública también preste servicios en nuestra ciudad de Logroño, servicios que signifiquen todos los procesos de trámites para la protección y la defensa de las víctimas de agresión, víctimas de delito, por lo cual ya no es solo en la ciudad de Macas que los víctimas podrían presentar la queja, sino también en la ciudad de Logroño, donde va a permitir en que la ciudadanía tenga acceso a justicia, una justicia efectiva, tal como dispone la Constitución de la República. Es por eso es que queremos convocar a toda la ciudadanía de Logroño, de manera que ellos acudan a estas dependencias, que serán de acuerdo al cronograma establecido y que se atenderá en las instalaciones del Consejo de Protección de Derechos del Cantón Logroño. Queremos hacer pública este acto, un acto oficial, de manera que esto va a generar mucha ventaja para toda la ciudadanía de este pueblo de Logroño. Gobierno Municipal del Cantón Logroño. Somos un gobierno responsable. Rosendo Nurinkias, alcalde. Gracias. 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 Gracias.